Bueno estamos en proceso de pintura, ya le pasé en asta, el fofatizante y ahora le voy a dar una mano de pintura antes de continuar con el resto de las cosas porque todavía tengo que hacer algunos parante y demás pero vamos a hacerle este tratamiento para que no siga la corrosión. Le voy a dar una mano de convertidor que es tres en uno, es base, convertidor, todo, así que nos ahorramos trabajo y tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno acabo de usar el disco de corte para madera, el cual es tan controversial que dicen que es peligroso. Es peligroso, quiero aclarar porque siempre dicen que no se puede utilizar en este tipo de herramientas, es sí y no. En este tipo de herramientas se puede utilizar siempre y cuando las herramientas que estén utilizando el disco no tienen regulación en velocidad, no tienen regulación en velocidad, por lo que corren riesgo de que estas vidias se desprendan y ocasionen algún accidente. En el caso de esta que estoy utilizando, una Angel, como pueden observar tiene un regulador de velocidad, por el que yo la pongo en una velocidad baja, está en dos, tiene seis velocidades. Entonces, de esta manera no corremos riesgos. Otro tema es que la herramienta debe ser utilizada como corresponde, con el protector, con el soporte. Este soporte va a evitar que la herramienta produzca un rebote y la herramienta siempre se debe utilizar de manera que uno atraiga la herramienta. Nunca la herramienta hacia adelante porque puede producir un rebote o la herramienta en el sentido opuesto al giro porque la herramienta se va a venir en dirección a ustedes. Por eso es muy importante saber utilizar la herramienta. No es que este disco no sirva, sino que se debe utilizar como corresponde. Seguimos. Primera tabla en su lugar. Ahora voy a cortar la del medio. Tengo que ir haciendo por secciones, ya que bueno, allá lleva un bajo relieve, así que... Seguimos. Primera tabla en su lugar. El Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.